Y hola que tal gente, muy buenas a todos, bien esto que es Dragon Ball Z de Kanbatoro Estamos aquí para darle al showcase de estos personajes que, si, se los hicimos creo que hace como dos meses casi Creo que fue para enero creo, así que estaríamos hablando de que estos personajes estaban al 55% y con los links al 1 en ese video Ahora mismo lo tengo con un dupe, porque si me salió un dupecito en la banner del año nuevo Y con los links al 10 gente Vamos a ver que tal funcionan, Lee Skill 200% Ya saben como funcionan estos personajes Estos personajes tienen una Active Skill y cositas así Que, pues bueno, dependiendo de como lo miremos Por ejemplo, aquí está bien porque empezamos bastante épicos Ya, personajes, cuento corto, necesitan hacer 3 super ataques Déjenme ver un poquitito, a ver Como era para el tema del coraje, este es el coraje que se activa tras recibir Ya, ojito Las condiciones son las siguientes, se activa en su siguiente turno Tras ejecutar 3 técnicas especiales Y recibir 6 ataques Y ustedes dirán, ¿qué cambia eso? Pues, buena pregunta, la verdad creo que cambiaba poco Creo que le daba más reducción de daño, menos 30 Ataque y defensa más 50 A ver, no, estaba ataque Y bueno, creo que le daba más ki No sé, la verdad, la verdad creo que da un poquito más de cosas Me tiré el item, sí Bueno, vamos a probar a ver qué tal Linkean muy bien con este, por ejemplo Vamos a llevar a este más que nada por el tema de Que el personaje, ya saben que nos da su por más 50% con el Ultra Así que, como el último jefe va a ser tipo físico Vamos a estar bien 6 golpes, gente Aquí los vamos a recibir fijísimos 6 golpes recibidos Y nos faltarían los 3 superataques Para que, bueno, sí O sea, los 3 superataques 8 con 2, ojito Los 3 superataques para que ya tengamos el tema de La condición esa de mierda A ver, no sé si este tenía adicional por Hidden Pot No No, no tiene Pensaba que tenía adicional por Hidden Potential Bueno, no pasa nada Tendremos que esperar, ¿no? Nos bajan la defensa Lo bueno es que tenemos 40% de reducción de daño Por la pasiva Por ahora Es como una intro que tienen ahí De reducción de daño Pero ya con el tema ya de tenerlo al personaje Con los golpes recibidos Me pongo más tranquilo Ya que así lo puedo proteger ahora Ahora no es necesario que lo ponga primero en turno Para recibir golpes o cositas así Ya lo recibió Ahora hay que enfocarlo En que el personaje pues haga sus cositas adjinescas Que serían El hacer los superataques Y listo Ok, esto como Bueno Como ustedes saben Aquí da lo mismo Si este lo pongo Por ponerte un ejemplo Primero, segundo Aquí Porque al final este cooler Por más daño que le hagamos Se va a transformar en el Metal Cooler Core Así que Esto es como una prueba de resistencia de turnos Más que nada Bien Pues veamos que tal Siguiente turno será Epicardo Creo Esperemos por favor Bueno Aquí da lo mismo Esto ya saben Hace mucho, mucho, mucho daño Estos guachos de acá Muchísimo daño Demasiado Exorbitantemente Demasiado daño Pero es lo que buscamos Y bueno Voy a empezar a poner ya A chetar al Goku Este Carnival Para que tenga por lo menos Más defensita Más stats Al Goku Carnival STR Me refiero Al de Hachiyak Porque ya saben que ese personaje Necesita recibir golpes Para que se ponga bastante épico Y aquí tenemos a Gogeta Gogeta que Bueno Hay gente que no le gusta Te puedo entender Yo sinceramente No te digo que sea Uff Gogeta hermano Que buenísimo Pero es que tiene crítica Es que me gusta Gogeta Lo siento gente Soy Soy débil Ante este Gogeta de Super Soy débil gente Soy un hombre débil Hombre vera Gogeta Super Hombre feliz Aparte es que Este es a La película de Super Broly Yo la fui a ver Sí Este Gogeta Me ha enseñado Cuando la vi Salió el banner Salió el banner En la global Y me salió este Gogeta Con un Dupen En su día En su día Loco Los feelings Los feelings Hermano Los feelings No puedo con eso No puedo con eso Papus Ya Ok Ya Ahora solo faltaría hacer Los dos ataques Que nos quedan Los dos super ataques Porque Ojalá hubiesen sido ataques Pero lamentablemente Son super ataques Y lo malo Es que uno diría Bueno Palesa Hablamos un futuro No sé si tan lejano Palesa Quizás sean menos A ver Es que el tema De la moral boost Es que es como Un active skill Así que según entiendo yo Que funciona como Un active skill No debían de cambiarle eso Así que voy a ser sincero Creo que No van a cambiar La condición Creo yo Bien Uno Vamos vamos No le peguen Un super ataque Por favor Bien Ok Aquí vamos a tener Support de ataque Más 50 Gente Ataque Más 50 Y lo bueno de este Goku Es que da Defensa por pasiva Más 50% También Así que es un support Muy bueno Para estos personajes De acá 8 millonardos Ok Ok Bueno Consideramos que le falta Un poquito más de numeritos Bien Bajamos ataque Eso me gusta Y ya tenemos el segundo Joder Esto va a ir Muy Lento Hermano Bueno A ver Que tal la defensa Ojito Hemos bajado el ataque Creo que dos veces ya Pero veamos que tal Ya Bien 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 O sea Consideramos que igual Tienen reducción de daño Y todas esas cositas Pero está bien Está muy bien Ojito con esto Yumba Y aquí se viene El adicional Superataque Obviamente Esto va a estar complicado Parece que hay que tirarme Ítenme al siguiente turno Porque tengo a los personajes Inc Así que bueno Se viene Esta es la prueba Woketitix Bien Woketitix A ver si me esquiva todo Por favor Me va a tirar íten Pero por lo menos Punto positivo A la conche Me selló Me lo sellaste Hijo de mil putas Ese es un re hijo De mil putongas Ok Íten Pa'lante No más gente Pa'lante Tiramos el íten Sin miedo al éxito Ahí está Piumba Y listo Siguiente turno Es que va Uf Me asusté loco Me asusté Uf Uf Ya listo Por lo menos me selló Al gugueta Uy la puta Es que a lo mejor Me sellen a los guachos Maldito Cooler Maldito Sea cooler O peor aún Que me selle la rotación Y me deje a los guachos Ahí A la mierdísima Mierda No Eso sería horrible Bueno Lo punto a favor De los guachos Es que tienen Link saiyajinescos Muy saiyajinescos Que quiero decir con eso Que Bueno ya saben Los guachos Linkean bien Con cualquier cosa Que sea super saiyajin Por lo menos Gohan AGL Logobros Este Goku Carnival LSTR Y obviamente Los guachos Trio Carnival Eso también Todo lo que sea saiyajinesco La verdad Linkean bastante bien Bueno A ver que tal ahora Ojo No me selle No me rompa la rotación Ojo Bien Vamos a dejar Este guacho Aquí Y ahora Como jugamos contigo Bien Tenemos aquí O sea Literalmente aquí Da lo mismo los links Porque tenemos activos Los mismos Vean si son los mismos Podríamos poner a este O a este primero Da lo mismo Cualquiera de los dos Comparte los mismos links Y bueno A ver que tal Tu guachos A ver si aguanta Otro turno más El cooler Uno más Por favor Cooler Uno más Ya creo que este Goku Con 8 millones Vaya el Goku Carnival Me está gustando bastante Loco O sea Siempre lo he dicho Que no es Nada es la gran cosa Para mi Pero Oye Este Showcase Me está dejando Buenas sensaciones Creo yo Ya todavía tenemos el ítem Siguiente turno Ah pero el siguiente turno Viene el Gohan del futuro Y va a tener el Phil Ojito con eso Y así ya vimos Las stats aquí Pero yo quiero verlo Transformar Este guacho Ojito que el siguiente turno Si sobrevive Obviamente Por favor Por favor Cooler Sellame al Gohan del futuro Sellalo Sellalo Lo único que te pido Lo único que te pido Porque de esa forma Vamos a La conche del mundo A ver que tanto duele esto Ya perdimos un 20% de tanqueo Y 200.000 A la conche Ok Me dolió Pero no tanto Gohan del futuro Gohan del futuro Ah pensé que iba a tener el Phil Ya el Dohkan El Gohan del futuro O Gohan Pero bueno Los guachos acá Y tú Para acá Desearme suerte gente Gohan del futuro No te vuelvas mal O sea Pégale un super ataque A Gohan del futuro Por favor Un super ataque A Gohan del futuro Y eres el dios Es que no puedo recibir Más golpes gente Ya no me quedan ítems Este turno Es el turno Que tengo que recibir Un golpe Un super ataque Aquí Aquí Me lo van a pegar Estos guachos Estos manes En serio Cooler La vamos a llevar con esa Ah bueno Ah bueno Ah bueno Gogetitix Son 100.000 por básico Gogeta No me traiciones Gogetitix Yo te quiero mucho Tú lo sabes Todos lo sabemos Gogetitix Cuánto amor Tenemos en este canal Una Y dos Let's go Gogetitix Y se viene Uf Las animaciones De este personaje Son espectaculares Gente Preciosísimas Ok Tenemos moral boost Creo que podemos tirar Inclusive la active skill Lo cual nos viene bien Porque vamos a tener Doble support De hecho en esta parte En este turno Doble support Bardock 30% ataque y defensa Para todos Y no me lo sé Ah no está lo mismo Está lo mismo gente Aquí ganamos No ganamos ni un link más Aquí No ya Obviamente tengo que hacer esto Aquí de acá Le damos acá Ok La active skill Creo que no la puedo tirar ahora No sé cuál era la condición Creo que la condición Se puede activar En el siguiente turno Posterior contra un enemigo Daño definitivo al enemigo Ah Siguiente turno Pero no Creo que subía un turno más esto Lo aturde por un turno Ok Ataque y defensa 150 Daño recibo menos 30 Quima 2 por cada Feral aquí obtenía Ejecuta un ataque adicional Con altísima probabilidad De esa técnica especial Creo que ese ante No lo tenía Altísima probabilidad de ser técnica especial A ver Con alta probabilidad de ser técnica especial Ah ahora es altísima Pero nunca me saltó esa chance Ah Ni siquiera el Giro Potential Bueno Vaya Vaya Malditos que son Y tenemos un total de 228.000 de defensa Yo confío gente Eu confío Le voy a pegar la eu confiada A estos guachos Ataque y defensa Más 50% gente Bueno Más 80 de ataque Y 50 de defensita gente Ok 1 No creo que me lo maten a este Nah No creo Nada creo Así Me estoy Me están muy miedo Me están muy miedo Me están muy miedo Por favor No más 200.000 Sobreviví Bien Let's go 9 millones Ok Piola Piola Pero para llegar a esos 9 millones Hay que hacer manso marumbo Loco Y sobre todo Si tienen mi suerte De que para que lleguemos a esos 9 millones Ni siquiera me saltó La chance La altísima Que era un 70% De ser un superataque Me tuvo que saltar el hidden potential Loco O sea Hay que hacer un marumbo Espectacular O sea Claro Podéis tener la suerte Mira Doble cifra Excelente Podéis tener la suerte De que a lo mejor La primera vez que se te salen Te hagan los 3 superataques Y recibas Bueno 6 golpes quizás Pero eso es mucha suerte También Te digo yo que aquí Tuve que hacer los marumbo místicos Bueno Aquí ya ni cagando Sobrevive este personaje Así que Para que nos hacemos derrogar Gente Para que nos hacemos derrogar Si mira Si ya está Colocáis Es que el jefe dice Mátenme Mátenme por favor Acabe con un sufrimiento Bueno Yo te acabo con tu sufrimiento Cooler Para tu casa Bueno A ver 9 millones Está fresquito el personaje Uf No me acuerdo de esta pantalla Que dio Épica Está Fresco Interesante No voy a decirte Buenísimo Pero es manso marumbo Para llegar a esa A esa transforma Bueno Ni hablemos del active skill Que No sé Como lo hice en el primer showcase Para ver todo Active skill Y moral boost Pero aquí Bueno Ha salido una partida Bastante Uf XD Así que Nada Eso Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 ¡Gracias!